Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo y no malo y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te vendía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo y no malo y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te vendía y se fue Y ahora ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Desde hoy, he prohibido a mis ojos el mirar de mi amor Y ahora ya te de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será mi cementerio Te lo hagan y basta ya Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Sé que has dado de ti lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón con un capricho Este no era el lugar, ni nuestro destino Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos No hay que pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido Ese día fuiste aquel, el dueño de mi alma Tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores Ni hay delito No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro Ha sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré Y cada quien que tome su camino Ya sé que fui tan idiota que te eché de mi vida Por miedo a enamorarme de ti Por miedo a extrañarte Busca alguien a quien amar, vive cada segundo como el final Que el pecado más mortal que existe es arrepentirse Que no hay más ley que la verdad Y es la que dicta el corazón Te pido un último favor Quiero que me odies Quiero que me humilles Y ojalá que mientras te dure la vida Me muerde el recor Quiero que me odies por favor Y que seas feliz con mi dolor Hace mi recuerdo lo que te venga a engañar Pero no me olvides Por favor No 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 Te esperas es lo mejor que queda Cuando no queda nada No fui la mejor Tengo mil defectos Pero no Pero no existe atardecer perfecto Por eso busca alguien a quien amar No tengas miedo de cumplir todos tus sueños Recuerda que el sentido de la vida Se encuentra en los detalles más pequeños Que no hay más de que la verdad Y es la que dicta el corazón Te pido un último favor Quiero que me odies Quiero que me humilles Y ojalá que mientras te dure la vida Me guardes el gol Quiero que me odies por favor Y que seas feliz con mi dolor Hace mi recuerdo lo que te venga a engañar Pero no me olvides Por favor Quiero que me odies por favor Y que seas feliz con mi dolor Hace mi recuerdo lo que te venga a engañar Pero no me olvides Pero no me olvides Por favor No, no Pero no me olvides Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!